El exguerrillero Salvador Sánchez Ceren se perfila como ganador de las elecciones presidenciales del domingo en El Salvador. Unos comicios en los que la izquierda busca retener el gobierno de esa violenta y pobre nación centroamericana. Escrutados casi la mitad de los votos, el actual vicepresidente del país obtenía casi el 50% de ellos contra el 38% del candidato derechista Norman Quijano. Con estos resultados parciales, este candidato oficialista de 69 años araña la victoria directa para suceder al presidente Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, la exguerrilla convertida en partido político. Sánchez Ceren sería el primer guerrillero electo por el voto popular en El Salvador y el tercero en América Latina detrás del presidente de Uruguay José Mujica y de la de Brasil Dilma Rousseff. Si no logra el 50% más uno de los votos, deberá ir a segunda vuelta el 9 de marzo contra Quijano. El candidato prometió durante esta jornada formar un gobierno abierto y mantener las políticas sociales del presidente saliente.